Los Fs son bien igleros wey, vamos a poner pinche bengalas a la perra Se lo van a matar justo ¿Habrá administrado o te voy a atacar el helicóptero? ¡No mames! ¡No mames! Ah, porque todavía no explota Vamos a repararlo, no importa Me sacaron Uncapacitado del tanque en Alpha Vamos a atacar wey por pendejo ¡No mames! Van hacia Charlie wey, van hacia Charlie los soldados Imposible esconderte ante mi pinche vista del cómputo Y otro ¡Ay no lo mate wey! Lo dejé tocadísimo ¡No mames! 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 ¡No mames!